Música Yo te invito a abrir la palabra en San Juan 6 Y vemos títulos de la palabra, amén Del 15 en adelante cuando dice, el título dice Jesús andaba por las aguas Y sabe que Jesús anduvo por las aguas Pero sus discípulos tenían un problema Estaban en una barca Se habían subido de una barca y se levantó la tempestad Y tenía una tempestad y lo sacudía, lo sacudía, lo sacudía Amén, ellos no sabían cómo salvarse Pero ahí apareció el que los salvaba Jesús Amén Y sabe que esto quedó escrito para que nosotros entendamos Que usted va a tener tempestad aquí en esta tierra Usted va a ver cosas que se van a salir de control Amén Veo que el ser humano siempre quiere tener el control de todo Del horario Del horario que entra Del horario que tiene que terminar algo Del horario, todo tiene horario para todo Amén Y el Señor dice Amén En su palabra Amén Que Él Los tiempos Los tienes contados Amén Amén Pero visitarte Él no tiene horario Él está aquí Amén Él está en otro país Él está allí donde me estás escuchando Él está en tu casa Amén Y sabe que nosotros con esa mentalidad decimos Si el hermano que se sentaba al lado mío hoy no está Ahí no está el hermano Y así venimos a Dios Pensando que Dios no está Y Dios está Imagínate ellos estaban en la barca Y era sacudido Y el Señor estaba en esa tempestad Y Él se le apareció Yo soy Yo soy No tengas miedo Le digo Amén Por eso es muy importante entender Cuántas veces Le dijo A sus discípulos Yo soy Cuántas veces Se le acercó Cuando ellos tenían un problema Cuántas veces Le enseñó En el poder Que lo que Él podía hacer Tuvo una relación Con los doce Caminó Amén Más de un año Enseñándole la escritura Enseñándole Los profetas que decían Enseñándole Todas las escrituras Para que ellos no duden de Él Y así Cuando había una dificultad Ellos no veían a Jesús No veían el poder Que Él tenía Por eso a veces Nosotros Seguimos a Jesús Pero no dejamos actuar El poder que Él tiene En nosotros ¿Por qué? Porque nosotros queremos Tener el control de las cosas ¿Y sabe que el control De las cosas No lo tiene que tener usted? Usted se lo tiene que dar a Él Y que Él le enseñe Cómo funciona Amén Pedro tuvo que entender Pedro vio sanar enfermos Y Él caminó al lado de Él Él vía No lo hacía Pero tuvo que aprender a hacerlo ¿Y sabe cuántas personas Hoy en el mundo Piensan que Dios No lo quiere sanar? Que Dios no lo quiere defender Que Dios no lo quiere dar poder Y yo te digo Es un error En tu mente Y en tu corazón Porque Dios te quiere confiar algo Pero para confiarte algo Quieres que tú cambies la mentalidad ¿Para qué? Para que seas una persona comprometida Porque Dios va a depositar Su poder En una persona comprometida Porque Pedro fue comprometido En la oración Porque Pedro fue comprometido En lo que había escuchado Ahora entiendo Por qué caminaba por el agua Porque era el Dios Ahora entiendo Por qué Le obedecían Los mares Le obedecían Los vientos Porque era Dios Ahora entiendo Lo que me profetizó Él Cuando yo no entendía Por eso nosotros Tenemos que entender Muchas cosas Que Dios nos profetiza Tenemos que entenderla ¿Y cómo la vamos a entender? Señor Enséñame Enséñame ¿Qué quieres hacer en esto? Vio que uno No hay un problema Se cierra ¿Y qué hace el ser humano? Lo quiere dejar todo El ser humano Siempre tiene esta actitud Viene el problema No le sale como quiere Lo deja Abandona y se va Y es algo Otra cosa más Que el enemigo toma Y decir Y levanta y dice Mira No pudiste hacer esto Pero eso no le da el gusto Al enemigo Lo que usted tiene que es creer Y mire lo que dice La palabra de Dios Más abajo La gente busca a Jesús Amén Otro título más Y sabe que en la palabra De Dios Continuamente Todos los que buscaban A Jesús Recibían del poder De Dios Todos Todos Por eso le digo Aquella persona que tiene miedo Busque a Jesús Porque va a recibir Porque va a recibir la confianza Que Jesús tiene Porque Jesús quiere Compartir lo que Él tiene Porque eso Él dijo Yo no me voy a llevar El poder Yo no me voy a llevar El Espíritu Santo Yo se lo voy a dejar A mi iglesia Para que mi iglesia Para que mi iglesia comprenda Que le he dado autoridad En el nombre de Jesús Por eso le dijo Cuando estaba en vida Él extendió una autoridad Sobre sus discípulos Por cuanto ustedes Estuvieron conmigo En las angustias En mis lloros En mis tristezas Le dijo Ustedes Fueron fieles Yo le doy Lo que ustedes necesitan Para ser testigo En la tierra Le extendió Y ellos salieron Fueron los doce primero Después fueron setenta Fueron doce primero personas De dos en dos Hablando de Él ¿Qué tenían que decir? Encontramos al Mesías Es Cristo El llamado Amén ¿Y sabe lo que vos te voy a decir? El Mesías El que murió por mí El que murió por nuestros pecados El que ya está sentado A la diestra del Padre No es que va a venir Ya está sentado Él va a venir A buscar a su pueblo Amén Pero vos dice La palabra de Dios Que va a aparecer Con poder y autoridad En la nube Dice Y dice que no va a ser Por eso muchas personas Buscan en alguien físico Al Mesías ¿Y sabe que el Mesías Amén? Se va a crear En su corazón En cada uno de ustedes Porque dice la palabra de Dios Que Él va a venir A morar en ustedes Amén Yo no lo dejo morar A veces O no lo dejamos morar Por nuestros pensamientos Y usted no debe Dejar Y decir Señor Pará Yo pienso así Y el Señor va a decir No Tú tienes que pensar Como yo te he mandado a pensar Por eso la palabra de Dios Lo va a confrontar Acá confrontó a los discípulos Dice Yo soy ¿Qué miedo tienes? Paró la tempestad Y después dice más abajo La gente buscaba a Jesús Cuando una persona Busca a Jesús Cuando una persona Tiene un problema Y busca a Jesús Amén ¿Qué problema puede tener El ser humano? ¿Problema de sabiduría? ¿Busca a Jesús? La palabra de Dios dice Amén Pídala a Dios La sabiduría Pídala a Dios Tiene un problema físico Pídaselo a Dios Tiene alguna angustia En el corazón Pídaselo a Dios Porque Dios la va a correr Tiene alguna piedra Que no le permite ser feliz Pídaselo a Dios ¿Quiere cambiar su carácter? Pídaselo a Dios Pídaselo a Dios Y cuando Dios va a venir A cambiarte carácter Te va a decir ¿Me amas más que a esto? ¿Me amas más que a esto? ¿Para dejar todos tus problemas De lado y seguirme? Porque no hace una invitación Es como decir Nosotros tenemos el problema Pero Él dice Tienes que amar más a mí Para que tu problema No sea nada delante de mí Porque todo problema Que nosotros le pongamos Delante de Dios No es nada Amén Y mire lo que dice La palabra de Dios Más abajo Versículo 25 Vamos a empezar a leer Dice Y hallando Del otro mar Hallando Al otro lado del mar Y dijo Rabí ¿Cuándo llegaste aquí? Respondiendo Jesús le dijo De cierto, de cierto Os digo Que me buscáis No porque habéis visto Las señales Sino porque comiste El pan Y os saciaste ¿Sabes? Cuando Jesús Hablaba cosas puntuales En el corazón De las personas Saciaba A las personas A una mujer Le dijo Ten fe Ten ánimo A una mujer Le dijo No te he dicho Si crees Verá la gloria De Dios Y estaba llorando Un muerto Que era Lázaro Amén Y usted cree Que lo dejó muerto Lo resucitó Y lo trajo a la vida ¿Y sabe para qué? Para que vean El poder que tiene Y ellos que estaban Viendo el poder Imagínate Los tiempos de Jesús Se habían muerto Resucitado ¿Y sabe cuántas personas Les gustaría estar En esos tiempos? Pero si Ahora Bienaventurado Nosotros estamos En la bienaventuranza Soy Que dice Bienaventurado Aquel que no vio Pero creyó Nosotros estamos En ese tiempo De creer Que tu fe Por tu fe Vas a alcanzar Cosas grandes Y mire lo que dice La palabra de Dios Más abajo dice Versículo 27 dice Trabajad No por la comida Que perece Aquí te está dando Un ejemplo ¿Cuántas personas Se afanan Más en este tiempo ¿Qué vamos a comer? ¿Sabes cuántas personas Se están preguntando ¿Qué vamos a comer? Afanándose Poniéndose mal Poniéndose triste Poniéndose Y pensando Que Dios No le va a dar ¿Y sabe qué Señor? Termina una temporada Amén Pronto está Por terminar Una temporada Un año Que no nos vamos A volver a vivir Amén O alguno va a vivir El 2022 De vuelta Porque se le va Quiere volver Para atrás Y empezar No No lo podemos hacer Pero si tú Preparaste la valija Preparaste todos Tus problemas Preparaste todo Y lo echaste Y te lo pusiste Arriba Para vivir En el 2023 Lo mismo Tienes que dejar Algo atrás Tienes que dejar Algo atrás Amén Siempre le enseñó El Señor Jesús A sus discípulos Dejar Las cosas atrás Amén Mayores cosas Verán Dijo Cuando yo me vaya Porque ustedes Las harán Le dijo Los que creen En mí Mayores cosas Harán Dice Impondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán ¿Sabe que he visto Personas sanadas Por el poder de Dios Al imponer la mano? Amén Y eso lo hizo Jesús Por solo creer Amén ¿Cuántos creen Que se pueden sanar Por la imposición De manos? Bueno ¿Qué más se puede recibir Por la imposición De manos? Sabiduría Gracia Bondad de Dios Amén Se puede desatar Una bendición En tu vida Poder recibir El don Del Espíritu Santo Pero a veces Vamos por los peces No, no Señor Quiero comer Listo Entonces no quería Ser Espíritu Santo ¿Sabe que es lo más hermoso Que una persona busque Ser bautizada Por el Espíritu Santo? Porque ese es el sello De la redención Hermano Ese es el pasaporte Para irte con Dios Porque si te marca Nadie te puede desmarcar Por eso dice El Señor Todo lo que Es mío Nadie me lo quita Nadie me lo arrebata De mi mano Nadie me lo lleva Dice el Señor Amén Por eso aquel que está Sellado por el Espíritu Santo Nadie Se lo puede arrebatar Al Señor Porque es un sello Hermano Amén Nosotros aquí Estamos acostumbrados A personas que tienen animales Y las marcan Para saber De quién son los dueños ¿Y sabe qué? Nosotros Hay alguien que nos dio una marca Y hay alguien que nos dijo Busquen algo Que nos van a ser marcados Que es el Espíritu Santo ¿Sabe? Cuando Él se fue A la ascensión Se fue Les dijo a sus discípulos Quedados en el lugar Unánime Quédense en unánime Y cuando dice unánime Un mismo pensamiento Todos Y habían más de 120 Pero solamente 120 Fueron bautizados 120 solamente Fueron bautizados En el Espíritu Amén Y esos 120 Recorrieron todo el mundo Hoy todo el mundo Está predicado Por el Señor Jesús Amén Pero sigue saliendo Generaciones naciendo Que no son bautizadas Por el Espíritu Santo Y tienen que ser Bautizadas por el Espíritu Santo Por eso es algo Muy importante Y miren lo que dice La Palabra de Dios Trabajar no por la comida Que perece O sea que hay algo Que estamos haciendo mal Cuando una persona Está enfocada en algo Que no es de Dios Está perdiendo el tiempo Porque el Señor Jesús Porque el Señor Jesús Le dijo a su iglesia Enfóquense Y trabajen Amén No por la comida Que perece No por las cosas Terrenales Si no busquen Mi reino Mi reino ¿Sabe que nosotros Estamos llamados Por ser cristianos Buscar el reino De Dios Todos los días Hermano Y tener ese En el corazón Todos los días Levantarte Y buscar el reino De Dios Buscarlo Amén Cuando usted Pierde algo Cuando usted Como mujer Perdió algo Que le gusta Amén Y que usted Lo guardó En un lugar Da vuelta a todo Cuando tu esposo Perdió algo No dio vuelta a todo Bueno Ahora Amén ¿Por qué tú No buscas Al Señor Jesús Con esa Intensidad Amén Porque eso Te va a dar A romper Pensamientos Y miren Lo que le decía El Señor Jesús Trabajar No por la comida Que perece Sino por la comida Que da vida Hay algo Que da vida Hay algo Que da vida Si yo no ando Buscando Al Señor Jesús Por eso No tengo vida Pero si yo ando Buscando al Señor Jesús Me va a dar vida La palabra de Dios Dice Por la comida Que da vida Eterna Y permanece El cual es El Hijo El Hijo Del Hombre Os dará ¿Quién te va a dar La comida? Es el Hijo Del Hombre ¿Quién es Jesús? Amén Porque sabe Que la primera Orden que le dio A los primeros discípulos Que envió Dijo En mi nombre Entrar En mi nombre Echarán fuera demonios En mi nombre Abrarán nuevas lenguas En mi nombre Y estando vivo Él Estando vivo El nombre del Señor Jesús tiene poder Y sabe Que tiene poder En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Amén Y sabe que Toda persona Tiene que hacer Un acto de fe Confesar su nombre Y creer Lo que el nombre De Jesús Puede hacer En mi vida Si usted cree Que el Señor Jesús Lo puede liberar La va a liberar Si usted cree Que el Señor Jesús La puede sanar La va a sanar Si usted cree Que el Señor Jesús Le puede sacar el miedo Le va a sacar el miedo Si usted cree Que el Señor Jesús Le va a sacar el dolor La tristeza Se la va a sacar Pero usted Será Tiene que dejar sacar Porque recién La palabra profética Nos decía No traiga la memoria A la memoria Lo pasado Lo pasado Y sabe Cuántas personas Viven por el pasado Y no están viviendo El presente Y no lo están viendo Y no lo están disfrutando Y usted tiene que vivir Por el presente En Cristo Jesús Porque Él le da vida ¿Y cuál es el presente? Es que usted tiene que estar Contento Buscando a Dios Sabiendo que está En el lugar correcto Donde usted está Buscando a Dios Donde usted está Buscando la manifestación Del poder de Dios Donde usted está Declarando su nombre Donde Dios está Cortando las cadenas Para que usted sea libre Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice El cual dará Dice Porque esta señal Dio el Padre El Padre nos dio Una señal ¿Y sabe dónde está Ese señal? San Juan 3 Versículo 17 Dice Por de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo Aquel creyere Sea salvo Y sabe que la salvación Conlleva Que tú estés bien también Y que tú estés seguro Siendo hijo de Dios Y que tú estés Bautizado por el Espíritu Santo Y que tú recibas Todas las promesas Que Él dijo Que iba a ser Para su Iglesia Amén Yo para mi Iglesia Soy la vida Dijo Yo soy la resurrección Y la vida Dijo Dile a mi Iglesia Que yo soy la resurrección Y la vida Dile a mi Iglesia Que yo estoy vivo Amén Y sabe que salieron Esas mujeres Corriendo al sepulcro A decirle A los primeros líderes Digan A todos los hermanos Que Él está vivo Y sabe que ellos Corrieron A la tumba A ver Llegaron ahí Y dijeron No está Ha resucitado Amén Y miren lo que dice La Palabra de Dios Versículo 28 Dice Y entonces le dijeron Que debemos hacer Para poner en práctica La obra de Dios Saben que las personas Vienen a la Iglesia Pero a veces No se acercan A preguntarme A decir Pastor Que tengo que hacer Para poner en práctica La obra de Dios En mi vida La mayoría te saluda La mayoría te saluda Y te dice Tengo otro problema Tengo otro problema Tengo otro problema Pero tú tienes que poner En práctica una obra Tienes que empezar A edificar una obra Tienes que empezar A hacer algo Y nunca se te va a decir No, no haga Amén Siempre se te va a guiar A hacerlo Por eso el enemigo Pone pensamientos Manda pensamientos Manda tristeza Para que tú no hagas La obra de Dios Y el Señor A estos varones Le dijo ¿Qué tengo que hacer Para poner en obra La obra de mi padre? ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta Del Señor Jesús Cuando fue a buscar Su madre La fue a buscar Y su padre La respuesta de él Fue decir En los negocios De mi padre Me conviene estar Le dijo a su mamá Y a su papá Amén Enseñarte A enseñarte Que tú Aprendas Cuál es la obra Que tienes que hacer Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Versículo 28 Dice Entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer Para poner en práctica La obra de Dios? Respondiendo Jesús le dijo Esta es la obra de Dios Que crean ¿Qué tenemos que hacer primero? Creer Usted para poner en práctica El poder de Dios Tiene que creer Amén Por eso es la pregunta De Pablo Cuando le dijo ¿Ustedes han recibido El Espíritu Santo Cuando creyeron? Ni siquiera hemos Escuchado Dijo uno Ni siquiera hemos visto El poder de Dios ¿Sabe cuántas? ¿Cuántos años Estuve cegado Pensando Que Dios nunca Había venido Hasta que el Espíritu Santo Me dijo Recibiréis poder Cuando hayas recibido Amén Al Espíritu Santo Y sabe que ese poder Está aquí hermano No se ha ido No se ha ido Poder para liberar Poder para sanar Poder para echar Fuera demonio Anoche lo experimentamos En centenario Anoche Sucedió Por eso eso no cambió hermano Eso no cambia El poder de Dios Está en todo lugar No se manifiesta ¿Por qué? Porque no se pone En práctica la obra Hay que poner en práctica La obra Usted tiene un problema Amén Usted tiene que diferenciar ¿Quién es el que se le está Parando adelante? A veces es el mismo enemigo Que se le para adelante Y no lo deja pasar Y usted tiene que pasar Por ahí Porque la palabra de Dios Dice Amén Que si nosotros creyeremos De corazón Amén Le diríamos A la piedra Córrete Y se correría Dice Pero con fe La fe es la que mueve La montaña La fe es la que mueve El pensamiento Remueve el pensamiento De fracaso Remueve el pensamiento De tristeza Remueve el pensamiento De agonía Remueve el pensamiento De muerte Remueve el pensamiento Amén De angustia Porque todo eso Son pensamientos Hermano Y mire lo que dice La palabra de Dios Más abajo dice Y entonces le dijo ¿Qué debemos hacer Para poner en práctica La obra de Dios? Respondiendo Jesús le dijo Esta es la obra de Dios Que crean El que me envió Amén Para poner la obra En marcha Debo creer ¿Quién Es Jesús? ¿Quién es Jesús? Amén Es el que dice La Biblia De tal manera Amó Dios al mundo Que envió A su Hijo Para salvarme A mí El cual yo siendo Pecador Me perdonó Mis errores Me justificó Y derramó Su Espíritu Santo Sobre mí Porque Dios Cuando te limpia Te saca los pecados Es para que El Espíritu Santo Venga a morar en usted Viene a preparar Este es un templo Del Dios viviente Su cuerpo Es el templo Del Dios viviente El Espíritu Santo Va a vivir Adentro de usted Pero el Señor Viene a cortar El pecado A deshacer Las obras de maldad Para que usted Tenga Al Espíritu Santo Por eso usted Recibe un Un lavamiento Usted recibe Una regeneración Ser regenerado Hermano Ser levantado Ser renovado La palabra de Dios Habla Regenerar Renovar Renovar Usted no habla Vamos a renovar El amor En la familia Vamos a juntarnos De nuevo Vamos a renovar Las cosas Pero con el Señor A veces no hacemos eso Por eso no renovamos La palabra de Dios Habla renovar Señor Tengo otro año En el cual Señor Yo tengo que Hacer compromisos contigo Hacer sacrificios Hacer cosas Ir más allá Dar pasos más grandes Saltar más lejos Señor Caminar En lo sobrenatural Señor Porque eso es lo que Le va a pedir el Señor A los discípulos Le pidió Es como que el Señor Hoy le levante Y usted le diga Vaya a sanar enfermo Y usted diga No pastor Yo no puedo No puedo No tengo miedo Tengo miedo Y cuando te dije Que tenías que tener miedo Pedro no le puso Una excusa Y le dijo Tengo miedo Señor El Señor Jesús Dio la orden Vamos Y sabe que de allá Volvieron contentos Dijeron En tu nombre Se volvieron Para atrás Los demonios En tu nombre Los vimos Como se manifestaban Las personas Amén Empezaban A tirarse en el suelo Empezaban a vomitar Empezaban a sacar Y empezaban a salir Los demonios ¿Me entienden? ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia está Amén Dice que Cuando Jesús Iba caminando Dice Que el endemoniado Dice Se sacudía en el suelo Echaba el puro amarejo Marajo por su boca Dice Hasta cuando vino El Señor Jesús Y lo liberó Le dijo Sal de ese cuerpo Al espíritu Que lo atormentaba Lunáticos Lunáticos hermanos Amén ¿Usted sabe lo que es Un lunático? Una persona Que no tiene Dominio De sus pensamientos Que hay alguien Que lo está Dominando adentro Por eso Que no sea El infierno Que te domine Adentro Sino que Cristo Te domine Tu corazón Porque Él tiene poder Para darte Y hacer renacer Nuevos pensamientos Y mire lo que dice La palabra de Dios Más abajo Dice Y les dijo entonces Que señales Pues haces tú Para que veamos Y te creamos Todavía estaban Incrédulos Pregúntenle a mis discípulos ¿No estaban mal En la barca? ¿Y quién salió A defenderlo? El Hijo del Hombre Señor Jesús Amén No estaba mal La gente ¿A quién buscaban? A Jesús ¿Y Jesús qué hacía Por ello? Lo sanaba Y eso no cambió Él Eso no lo cambió Él Y mire lo que dice La palabra de Dios Más abajo Dice Y le dijeron entonces ¿Qué señales Pues harás tú Para que veamos Y te creamos ¿Qué obra haces? Nuestros padres Comieron del maná Y sabe lo que dijo El Señor Empezó a profetizar Sus padres Comieron Del maná Le trajo La palabra profética Todas las generaciones De la tierra Y nuestros ancestros Nuestra familia Conocieron El palabra de Dios Porque todos ellos Fueron alimentados Por Dios Y ahora nosotros Estamos siendo Alimentados por Dios Y mire lo que dice La palabra de Dios Y nuestros padres Comieron del maná Del desierto Como está escrito Pan del cielo Les di de comer Jesús les dijo Desierto, desierto Os digo No os doy Pan del cielo Más nuestro padre Os dará El verdadero Pan del cielo Y se estaba Ofreciendo a él Muchos Hace poquito Nos sentamos En la mesa Y comimos Pan del cielo Comimos Maravillosa Comida Fortaleza La gracia La gracia Bondad Misericordia Revelación Gracia Poder y autoridad Nos dio el Señor Nos limpió Los renovó Y miren lo que dice La palabra de Dios Más abajo dice Versículo 33 Dice Porque el pan Porque el pan De Dios Es aquel Que desciende Del cielo Y da vida Sabe que el único Nombre Que da vida Al mundo Es el Señor Jesús Amén Él dijo Tengo toda la autoridad En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Cuéntenle a mi iglesia Y usted se relaciona Por medio del Espíritu Santo Con Jesús El mismo Espíritu Santo Que tuvo en Jesús El mismo poder Va a estar A mayor autoridad A mayor poder A mayor opción Por mayor obediencia Amén Por eso la persona En áreas Experimenta al Señor Jesús En áreas Imagínate Lee la Biblia Y por eso se pone a llorar Y solamente lo toca El Espíritu Santo Pero no se queda Porque usted Le tiene que preparar La morada Porque usted Tiene que empezar A preparar su corazón Para que él Empiece a morar En usted Por eso cuando usted Sienta fuego en su cuerpo Sienta fuego en sus manos Empieza a preparar Sus pensamientos Empieza a salir del mundo Y empieza A tomar la responsabilidad Que tiene que tomar Para poner en obra La obra de Dios Que es que usted Sea salvo Y que usted Conozca a su Dios Y mire lo que dice La palabra de Dios Versículo 34 Y él les dijo Señor Danos siempre De ese pan Le dijeron Y Jesús les dijo Yo soy el pan Yo soy el pan Yo soy el único Amén Ahora yo le hago Una pregunta ¿Usted quiere amar más El problema que tiene? ¿O conocer más a Dios? Usted elige Usted elige Usted elige No hay nada imposible Nada imposible ¿Sabe lo que me dijo? ¿Querés cambiar O querés quedarte ahí? Me dijo el Señor ¿Y sabe lo que dije? Quiero cambiar Señor Quiero entrar En un mover del Espíritu Señor Quiero entrar Señor En lo que no conozco Quiero entrar En el poder de tu Espíritu Y lo empecé a buscar 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 Todos los días Todos los días Hasta hoy a la mañana Desde el momento Que tomé una decisión Y sabe que vi Las mayavillas Más grandes Las manifestaciones Tremendas Del poder de Dios Y aún Me quedo corto Porque todavía No las he visto todas Por eso hay cosas Que todavía Ni vemos hermano Ni hemos visto En nuestros ojos Hay cosas mayores Todavía Por eso te digo Empieza por tu cambio Para que el poder de Dios Se quede en tu corazón Sácate los miedos Sácate los miedos Y pon la obra de Dios En tu corazón Sácate los temores Amén Sácate los temores ¿Sabe cuántos temores Tuvo que sacar de mi vida? Temores hasta poder estudiar Señor no puedo No puedo No puedo No tengo sabiduría No esto no es para mi Tuvo que romper pensamientos ¿Sabe que el Señor me dijo? Amén Y me llevó A ver la palabra Cuando Pedro Caminaba por el agua Para Pedro Era imposible Caminar por el agua No Pedro me pidió Caminar por el agua Y entonces ¿Por qué no me pides tú? Hacer Pídeme sabiduría Pídeme sabiduría Te la daré Usted piensa que si usted No llore más Amén Llore por el Señor Jesús Por su presencia Por él tiene que llorar No por el problema No por las angustias No llore por el Señor Jesús Porque lo quiere conocer Porque cuando usted Conozca al Señor Jesús Va a decir Hay poder En el nombre de Jesús Hay poder Amén Hay poder Hay poder Hay poder ¿Sabe cuando le digo Esa palabra hay poder? Mi corazón se enciende En fuego Porque eso lo que dice El Señor Jesús Es poder Por eso ellos le dijeron Danos siempre ese pan Porque le había dicho Una verdad Y mire lo que dice Yo soy el pan De vida Y el que A mí viene Nunca Nunca tendrá hambre ¿Sabe lo que quiere decir? Nunca tendrá Un problema Que yo no pueda Solucionar Y mire lo que dice Jesús le dijo Yo soy el pan De vida Y el que a mí viene Nunca tendrá Hambre Y el que en mí cree Porque cuando viene Un problema Ay ya Desaparamos Ya no queremos Creer en Dios No Nosotros nos vamos A ir de esta tierra Hermano Yo tengo un tiempo De vencimiento Hay un vencimiento En usted Nadie quiere mirar El envase abajo La fecha de vencimiento Todos creen Que son eternos No Disfrute Los momentos De su vida Disfrute Lo que vive Disfrute Lo que coma Disfrute Cuando esté En la presencia De Dios Disfrute Este momento Disfrute Porque no sabe Mañana Pero disfrute Hoy en libertad ¿Qué va a estar esperando? Algún día El Señor Mirá liberar Algún día El Señor Mirá quitar Las doleches Que te las quite hoy Que te las quite Hoy Pero usted vive Hoy A mí no se levantó Una mañana Qué lindo No me duele Nada Porque un día Le pasó Un día a la mañana Qué lindo Hoy no piensa En nada No hay nada Problema No quiero No quiero No quiero No quiero Pero si usted No busca a Dios Lo va a tener Usted busca a Dios Los problemas No lo va a ver ¿Sabe por qué? Porque el Señor No le va a hacer Mirar las pequeñeces El Señor Le va a hacer Las grandezas De Él Usted tiene que mirar Las grandezas De su Padre Amén Y mira que la palabra De Dios Lo dice Amén Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a tu reino Venga tu reino Hágase tu voluntad Conmigo Hágase tu voluntad Ya no quiere usted Tener Amén Que el Señor Que el Señor Hace esto El Señor Va a hacer Lo que Él Predestinó Hacer con usted No lo que usted Le mande a hacer Amén Por eso No se Confunda Con el Señor El Señor Va a hacer Lo que Él Dijo que iba a hacer Con usted Por eso dijo Yo Soy El que Te transformo Yo soy Tu Hacedor Yo soy El que te formé El que te puse Nombre Mío eres tú Me perteneces a mí Y vas a hacer Lo que yo te mande a hacer Pedro no se había ido A cazar pescado A pescar Y de allá Lo trajo el Señor Jesús Dijo Deje esa barca Y ve a predicar el Evangelio Por eso cuando hacemos Las cosas que no tenemos que hacer Sufrimos Cuando hacemos Lo que Dios nos mandó a hacer Ya no se sufre Se goza Y mire lo que dice La palabra de Dios Dijo Jesús dijo Yo soy el pan De vida O sea que usted Cuando esté orando Yo te busco a ti Jesús Esta noche Yo te busco a ti Señor Tú que me estás mirando allí Dile yo te busco a ti Señor Jesús Y algo sobrenatural Ocurrirá Porque cuando uno Con un corazón sincero Busca Busca a Dios Le dice Señor Perdóname Yo quiero poner en práctica Y activación Activo tu obra en mí Activo tu obra en mí A alguien me voy a encontrar Por el camino A alguien tengo que llamar Esta noche Para hablarle Hazme recordar Espíritu Santo A quien le tengo que decir Alguien te va a llamar Alguien te va a contar algo Alguien te va a decir algo Y ahí va a estar la oportunidad Para que usted predique el evangelio Ahí va a estar la oportunidad Para que usted suelte una palabra Ahí va a estar la oportunidad Para que usted lo diga El Señor siempre Le va a dar la oportunidad A usted Para que usted hable Y cuando usted habla Él va a respaldar Pero primero quiere Que usted active la obra Porque la obra se activa ¿Cuándo? Cuando yo voy a hacer No dijo el varón de Dios Dios dijo No tengo plata ni oro Más lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Levántate Y se levantó Se levantó No tengo plata ni oro Más lo que tengo Te doy Estaba sintiendo El poder de Dios Adentro de él Por eso si usted Está sintiendo El poder de Dios Adentro de usted Usted lo tiene que decir Señor Yo activo la obra Porque tú eres mi pan Porque tú eres el pan De vida para mi vida Señor yo no quiero Tener sed más Yo no quiero tener Hambre más Yo no quiero estar Señor Preocupado por los problemas Preocupado por fin de año Preocupado Yo quiero vivir Un año Señor Terminarlo En tu presencia Bautizado con tu Espíritu Santo La última reunión Quiero estar bautizado Hablando en lengua Señor delante de ti Quiero estar Señor aquí Señor bautizado Hablando en lengua Señor Celestiales Porque usted tiene que hablar Con alguien Usted tiene que hablar Con su Creador Usted tiene que hablar Con el que le hizo Y mire lo que dice La palabra de Dios Más abajo Versículo 6 dice Versículo 36 dice Más hoy es dicho Que aún Más Hoy es dicho Que aún Me habéis visto Y no creéis Todo lo que el Padre Me da Vendrán a mí Todo lo que el Padre Le ha dado al Señor Jesús Viene a él Por eso Jesús dijo Yo soy el camino De la verdad De la vida Nadie va por mí Nadie va al Padre Si no es por mí Hay alguien Que hay que buscar Al Señor Jesús Y él tiene que estar Aquí entre nosotros Dice la palabra de Dios Que hubieren dos O tres congregados En mi nombre Yo estoy en el medio Y sabe que he estado En casas Solo con esa persona Sin que nadie toque La guitarra Sin que nadie cante Y poder de Dios Ha descendido ahí Y esa persona Ha dicho Este es el poder De Dios Y acá vemos Todos hay hijos Todos somos hijos O sea que es más fácil Porque donde hay Dos o tres Se unen Y piden una cosa El poder de Dios Se va a manifestar Vamos a pedir Que el nombre Del Señor Jesús Se revele en usted Que el nombre Del Señor Jesús Sea bautizado Por el poder del Espíritu Que usted tenga El derramamiento Del Espíritu Santo En su vida Porque usted va a ser testigo Y va a activar La obra Aquí en Cinco Salto Usted va a activar La obra Aquí en Centenario Cinco Salto Va a contar Lo que el Señor Jesús Ha hecho por usted Me sanó Me curó Me sacó De la pérdida Me dio bendición Me restauró Me abrió los ojos Me hizo ver Lo que tengo que hacer En la tierra Me hizo ver Lo que yo tengo que hablar De Él Y mire lo que dice La palabra de Dios Más abajo dice Versículo 37 Dice Todo lo que el Padre Me da Vendrá a mí Y el que viene a mí No lo ha hecho fuera El que viene a mí No lo ha hecho fuera ¿Por qué el enemigo Siempre nos quiere Hacer pensar Que nosotros No somos hijos de Dios? Reprendan No le permitas No le permitas Que te meta ese pensamiento No le permitas Que te meta pensamiento De miedo Dice la palabra de Dios No te he dado Espíritu De cobardía Sino de poder Y dominio Propio Poder y dominio Propio Poder y dominio Propio Amén Cuando uno tiene Poder y dominio Propio El enemigo No nos puede Amén Tener como títeres Y hacer pensar Lo que nosotros queremos Que Él quiere que pensemos No Nosotros vamos a pensar Lo que el Espíritu Santo Nos revele Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Todo el Padre Todo lo que el Padre Me da Viene a mí Y el que viene a mí No lo he hecho fuera Porque he descendido Desde el cielo No para ser Usted vino desde el cielo No para ser tu voluntad Usted no vino Desde el cielo Para hacerse rico acá Los ricos No se llevan nada Nos meten En el mismo cajón Que nos van a meter A nosotros Y en la misma tierra Que está Así que No crean que van a tener Otra tierra Amén Y si no se arrepienten O van al infierno O van al cielo No hay dos caminos No hay un tercer camino Donde te pueden dejar No te dejan a la mitad No te dejan a la mitad Te echan al infierno O te llevan al cielo Así dice la palabra de Dios Si usted está Vivito Aproveche A buscar a Dios Aproveche A darle la vida a Dios Aproveche A decir No tengo Amén Espíritu de cobardía Sino de poder Y dominio propio Porque el Padre Me lo ha dado a mí Porque yo busco a su Hijo Y mire lo que dice La palabra de Dios Porque desciendo del cielo No para ser su voluntad Usted descendió Desde el cielo No para ser la voluntad Que usted quería Pablo perseguía Aquel que vi Aquel que pagó por mí Aquel que me lavó Aquel que yo perseguía Aquel que yo maltrataba Aquel que yo decía Male de él Aquel que me perdonó Tanto de que él Tengo que hablar Por eso dice Amén Que al que mucho Se le perdona Mucho ama Mucho ama Amén Mucho ama Si a ti se te ha perdonado Mucho Mucho ama a Dios Señor me perdonaste Cuanta infidelidad Cuanta mentira Cuanto pecado Señor Que cometí Y tú me lo perdonaste Por eso reconozca Adelante del Padre Siempre Lo que ha hecho Por ti Amén Él nos lavó Nos sacó La venda Nos abrió Los oídos Nos perdonó Nos tocó Con su manto Para que nosotros Tengamos vida eterna Hermano Para que nosotros Disfrutemos hoy Y sabe que la iglesia Tiene que disfrutar Del poder que él dejó Que es el Espíritu Santo Está entre nosotros Y mire lo que dice La palabra de Dios Más abajo Dice versículo 39 Dice Y esta es la voluntad Del Padre El que no la conoce Aquí está Esta es la voluntad Del Padre El que me envió Que de todos Los que me diere O sea que El que vino por Dios Y el que fue llamado Por Dios Y el que fue No se va a perder Y no va a tener miedo Y no va a tener tristeza Y no va a tener angustia Porque cuando tenga eso Va a rogar al Padre Y el Padre Desde el cielo Va a contestar ¿Me entiende? Porque así dice La palabra de Dios Y se presentó Jesús como ejemplo Cuando fue amenazado Cuando fue Tuperado Y él encomendó La causa Al Padre Que juzgaba Y le dijo Padre Defiéndeme Porque yo soy Tu hijo Así le va a decir Usted Padre Defiéndeme Porque yo soy Tu hija Defiéndeme Señor Porque yo soy Tu hijo Pero confía En Él Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Y esta es la voluntad Del Padre Del que me envió Que de todos Los que me dieren No se pierda No se pierda Más nada Sino que Lo resucite Y sabe que Estos son los días Postreros Estos son los días Donde la iglesia Tiene que vivir Los mejores días De su vida Sirviendo a Dios La iglesia Tiene que estar Todos los días Diciendo Tú eres El que me hiciste Nacer Tú eres El que me Renaciste Tú eres El que me levantaste De nuevo Respiré por ti Señor Esta mañana Hablé Señor Y vengo por ti Delante de ti Porque tú eres La razón de vivir Y mire lo que dice La palabra de Dios Versículo 40 Dice Y la voluntad Del que me ha enviado Que todo aquel Que vea al Hijo Crea en Él Y tenga Y sabe que La mujer Sabía Y le dijo Señor Yo sé que me vas A resucitar Vamos a resucitar Y sabe lo que le dijo El Señor Mis milagros son hoy Y levantó a Lázaro Muerto Por eso usted Tiene que creer Que los milagros Son hoy No en los postreros Resucítame Señor Levántame Afírmame Dame la victoria Todas esas palabras Las tienes que decir Delante de la presencia De Dios Y el Espíritu Santo No va Parar de caer en usted Va a caer Como fuego Sobre usted El Espíritu Santo Encuentro Dile ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Cispar